Sentí que el mundo se derrumbaba que para mí todo terminaba Sentí que ya nuestra sombra se perdía cuando me dijiste de donde quería sentí mi sangre te entregué mi vida amé tu cuerpo de noche y de día pero tus sueños te cuidé como una reina y tú me juntaste toda mi alegría pero no importa por lo que supe amarte me has hecho daño pero no puedo odiarte y en el paisaje de mis grandes amores con tinta roja pintaré tu nombre y en el paisaje de mis grandes amores con tinta roja pintaré tu nombre sentí que el mundo se me derrumbaba que para mí todo terminaba sentí que mi alma mientras sombra se perdía cuando me dijiste de donde quería sentí mi sangre entreguida amé tu cuerpo de noche y de día a ver tus sueños te cuidé como una reina y en el paisaje me juntaste toda mi alegría pero no importa por lo que supe amarte me has hecho daño pero no puedo odiarte y en el paisaje de mis grandes amores con tinta roja pintaré tu nombre y en el paisaje de mis grandes amores Con pinta roja pintaré tu nombre Con pinta roja pintaré tu nombre